El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Muy buenos días para todos en esta agradable mañana de lunes, inicio de semana a iniciarla con la mejor actitud. Le comento cómo estarán las condiciones meteorológicas para el día de hoy, ya que existen probabilidades de lluvias para esta tarde de un 20%, con máximas de 30 grados centígrados con cielo medio nublado y por la noche mínimas de 20 con un 50% de probabilidades de lluvias, para que lo tomen muchísimo en cuenta. Para mañana martes se espera un frente frío con temperaturas frescas de 26 grados centígrados y mínimas por la noche de 17 con igualmente un 50% de probabilidades de lluvias, mientras que para el miércoles se prevén máximas de 23 grados con mínimas de 16 y un 25% de posibilidades de lluvias. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándoles la frase del día. Consulta el ojo de tu enemigo porque es el primero que ve tus defectos. Gracias por acompañarme, mi nombre es Dora Díaz y que pase un excelente día.